Por favor, ¿ya pueden dejarme tranquilo y dejar de hacerme bromas? ¡Gracias! Ben Te juro que si me vuelven a hacer bromas, yo llamo al 911 Uhhh Se va a hacer pregunta, va a hacer pregunta No Ben Uhhh Ay, se bajan los productores, ¡puedo tener el tren! ¡Puedo tener el tren! ¡Puedo tener el tren! Jojojo Me salió igual Yes Yes Jojo Y ahora si voy a llamar al 911 ya, esto fue una broma ya Ya me cansaron de sus bromas ya, mejor llamaré al 911 ya Ben Aló 911, ¿cuál es su emergencia? Yes Jojojo ¿Te estaba haciendo bromas? ¿Te estaba haciendo bromas? Ehhh Ah No, no te vamos a dejar jajajajajaja Era broma Y Class 2 Manos arriba, manos arriba Aaaah yo corro, yo corro, yo corro defined byinocro Gracias por ver el video.